La memoria inmanente consciente, MIG, propuesta por Federico González, es la proyección de la memoria episodica a largo plazo en la conciencia, creando una experiencia unificada. Funciona como un fondo que conecta experiencias presentes con la historia personal, abarcando fenómenos como la huella de acciones inmediatas, objetos permanentes y referencias temporales. La MIG es esencial para la identidad personal y la continuidad de la experiencia consciente. La MIG se define como la proyección de la memoria episodica a largo plazo sobre la conciencia, la cual ocurre momento a momento. Esta proyección actúa como una macro huella mémica que da sentido a la experiencia actual. En otras palabras, la MIG es un fragmento condensado de nuestras experiencias pasadas que se integra con la conciencia presente, creando así una experiencia unificada. Al presentar la memoria inmanente consciente, su autor utiliza una analogía con la experiencia cinematográfica. Así como se entiende una película conectando las escenas previas con las actuales. La memoria inmanente consciente funciona como el vínculo que nos permite entender nuestra propia película personal, conectando experiencias presentes con nuestra historia. Se podría decir que la MIG es una especie de fondo sobre el cual se despliega nuestra conciencia focal. Este fondo se actualiza constantemente, incorporando nueva información a medida que la experimentamos, al mismo tiempo que retroalimenta la memoria a largo plazo. La MIG abarca una amplia gama de fenómenos que conectan nuestra experiencia presente con la memoria pasada. Va más allá de la simple rememoración y se manifiesta como un trasfondo constante que da sentido a nuestras experiencias. A continuación se describen algunos de los fenómenos que abarca la MIG, huella de acciones inmediatas o retenciones. Esto se refiere a la persistencia en la conciencia de acciones que acabamos de realizar, lo que los fenomenólogos llaman el universo de retenciones. Por ejemplo, cuando estamos en una habitación, a modo de eco mental, aún podemos sentir la acción de haber caminado hasta allí. Objetos permanentes y presencias implícitas. La MIG también incluye la conciencia de la existencia de objetos y personas, aunque estos no estén presentes en nuestro campo perceptivo en ese momento. Esto se relaciona con la noción de objeto permanente. Por ejemplo, sabemos que miembros de la familia están en casa, aunque no los estemos viendo. Referencias temporales. La MIG permite situarnos en el tiempo sin ningún esfuerzo deliberado. Sabemos en qué año, mes, día e incluso estación del año estamos. Horizonte de protecciones o memorias futuras, al igual que la MIG contiene la huella del pasado reciente, también alberga proyecciones hacia el futuro inmediato e inmediato. Por ejemplo, mientras te preparas para un examen, eres consciente de que luego almorzarás y después asistirás a una clase. Identidad personal. La MIG es fundamental para el sentimiento de ser uno mismo a lo largo del tiempo, conectando nuestras experiencias pasadas con nuestra identidad actual. En resumen, la MIG no se limita a un tipo de información o experiencia, sino que abarca un amplio espectro, desde las acciones inmediatas hasta la identidad personal.